Este viaje tuvo conflictos ¿Qué quiere decir? ¿Que el cambio de humor fue nada más? No, 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 te sentí muy mal Sí Vamos, 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 vamos Dale, dale, dale Dale, 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 dale que nada Muy, pero muy, pero muy buenos días Gente linda, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video Estamos a viernes 24 de diciembre A nada de la navidad, a nada de la noche buena Estamos saliendo de la city, de la gran city Bragado, de nuestra ciudad Son las 5 y 32 de la mañana Y tenemos unos 600 kilómetros Un poco más de 600 kilómetros para recorrer Una vez más nos despedimos del caballo Chao caballito Lo veo, pará Bueno, pará Bueno, no veo Bueno, no acabo de hacer señas como de ayuda ¿Cómo estás? Son viajeros Sí Hola, ¿qué tal? Acabo de pinchar, pero no se preocupen ¿Tenés auxilio o algo? Tengo auxilio, pero no traje el dato Así que estamos en la misma Lo que podemos hacer ahora cuando llegamos allá es avisar Igual un vehículo tiene que pasar por acá Bueno, no lo pudimos ayudar al hombre Tenía una cubierta pinchada Pinchada, sí, pinchó Y después se le rompió Porque venía con la chata bastante cargada Lo más loco fue que pasaron autos Ahí mientras nosotros estábamos tratando de solucionar Buscar algunas formas de alguna mano Pero ninguno frenó Ninguno, gente Ninguno ¿Tres pasaron? ¿Tres autos pasaron? O sea, pasaron tres vehículos Éramos tres personas Dos de ellos vestidos totalmente de amarillo Fluor, tipo cono de auxilio Le hacíamos señas de que necesitamos ayuda Y nadie, nadie frenó Ya cargamos combustible, como pudieron ver La flaca comió un par de tutucas Un par, un par Me llené una muelita Ya estamos sobre la ruta 7 Rumbo para Córdoba Vamos más precisamente a Vallecitos Este viaje tuvo conflictos antes de arrancar Y se los queremos contar, la verdad Eso también es parte del viaje Y creemos que no tiene que quedar solamente atrás de la cámara Surgieron conflictos ¿A qué nos referimos con eso? Conflictos varios Sí, conflictos matrimoniales de pareja De convivencia a la hora A la hora de viajar Bueno, la cuestión es que nosotros ya hoy 24 viernes Tendríamos que estar en destino Tendríamos que estar en Vallecito Ahí metacarpa Comiendo, metiendo las patas en el agua Pero no, estamos acá En la ciudad de Junín Saliendo de la ciudad de Junín ¿Y por qué pasó eso? Porque tenemos un súper grave problema nosotros Que es la desorganización terrible De tantos años que venimos viajando Que hemos hecho viajecitos Que hemos salido en moto Siempre nos pasa lo mismo Mirá cómo va Muevelo Cuando crean que no puede ir algo más lento que la IBR Sí Como dice ese tal Charlie El plan es que no hay plan Siempre hay un plan Hay una planificación Pero bueno, en este caso Se súper rompió el plan No pudimos organizarlo entre nosotros No pudimos preparar la moto No pudimos preparar los baúles Las cosas por llevar Y en verdad no es porque no tengamos tiempo Sí, tuvimos todo el tiempo del mundo Para poder hacerlo Porque el viaje no es que surgió De un día para el otro El viaje lo veníamos hablando hace rato Pero el tema es que no nos podemos organizar ¿A ustedes les pasa que Así a último momento hay que organizar todo Pero esta vez se nos fue de las manos? Vamos a parar a descansar un poquito Ya llevamos un poco más de 200 kilómetros Y las cachas están pidiendo descanso ¡Ay, qué lindo! ¡Mira qué lindo! ¡Mirá las nutrias! ¡Ay, mirá! Son unos chanchitos de la India grande ¿Y sí? ¡Ay, se habré comido nutrias! ¡Pobrecita! Bueno, pará, pará Todo tiene una explicación En su momento cuando yo era chiquita No estábamos bien económicamente No me pongas así porque Parecía asesina de nutrias Gente, qué bonito lugar hemos encontrado Muchas veces pasamos sobre esta ruta Ahí es la ruta 8 Nunca nos habíamos percatado de este lugar De esta mini lagunita ¡Re lindo, la verdad! ¡Suscríbete al canal! De los conflictos La verdad fueron Estos días anteriores Estos días atrás Mejor dicho Fueron bastante conflictivos De cambios de humores Chocantes ¡Y me mira! ¡Rebolá el ojito y me mira! ¿Qué quiere decir? ¿Que el cambio de humor fue nada más que yo? No, no, no Para nada El cambio de humor es de ambos Ambos dos Ambos dos, sí Y que estás solito Bueno, renegarás solo Se renegará con el mismo en el espejo Pero bueno El fin de semana pasado Fue la juntada El viaje que hicimos a Buenos Aires Que si no vieron el video Se lo dejamos acá arriba Después llegamos el lunes A la noche A Bragado Martes y miércoles Yo me dediqué Exclusivamente a editar Fueron dos días Que estuve sentado Editando A full Todos estos videos que están saliendo ahora Los últimos están editados con computadora Así que estoy aprendiendo A todo eso también Entonces la frustración De aprender algo nuevo Programas nuevos Porque aparte está claro No solamente poder hacer más cosas Sino que está aprendiendo Todo un programa nuevo Así que sí Lleva otro tiempo Se fueron pasando los días Se fueron pasando las horas Y siempre terminamos encontrándonos de noche Ella volvía tarde del salón Ella volvió Yo estaba editando Era la madrugada Y yo estaba tratando de editar el video Para poder sacarlo lo más rápido Antes de que comience este viaje Y mientras todo eso sucedía La moto estaba atrás Sin hacerle nada La moto estaba bien Andaba perfectamente El EBR Por suerte anda de 10 Después de todo el servi que se le hizo Quedó joya Pero bueno Nosotros sabíamos Que teníamos que preparar los bolsos Preparar la ropa Que íbamos a llevar Encima va todo minuiciosa ¿Está bien? Minuiciosamente Y cuando llegaba la hora del encuentro Ahí en casa Los dos estábamos con una cara de destruidos Y con un humor No solamente por el cansancio Sino por todo lo que faltaba hacer Y nos tiramos palos de algarrobo Gigantes O eucaliptus de 200 años Como diciendo Hay que preparar la ropa para el viaje Y nos miramos Pero no sucedía nada Y yo le decía Ella me decía la ropa Y yo le decía Sí, también hay que preparar la hoja de ruta A ver qué es lo que vamos a hacer Y así era un ida y vuelta Constantemente En el tiempo que nos veía Y eso sumaba más estrés Y más frustración Y seguían las contestaciones Entonces eran silencios mortales Silencios peligrosos Que se producían Los nuestros son contestaciones Con respeto ¿Por qué? No nos tiramos con nada Obvio Y no son Por ahí el tonito es medio Pero no son ni con insultos Ni nada por el estilo Por supuesto Pero bueno Las caritas Cualquier cosa que sucedía Era para una contestación fuerte O un silencio Que era más fuerte Que la contestación Fue increíble esos días Pero qué lindo lugar Hemos encontrado La verdad No nos queríamos ir Estaban zarpados Los sándwiches de milanesa Ahí con mate Pero hay que seguir ruta Vamos a retomar La ruta número 8 Está haciendo un calor Ahora sí Está haciendo demasiado calor Siguiendo Un poco con el tema Ese miércoles Entre limpiando la casa Terminando el video Preparando la moto Le mando un mensaje a ella Que estaba en el salón Le mando un mensaje a la flaca Diciendo que Que no quería No quería viajar el jueves No quería viajar Porque me sentía mal Me sentía cansado Me sentía muy estresado Pasado de vuelta Y no me sentía bien En cómo estábamos Con la relación Cómo veníamos Estos días así cargados Cómo nos veníamos Hablando Contestando No me sentía bien Pero lo importante A todo eso Que ahora estamos bien Estamos en la ruta Los ánimos Totalmente cambiaron Estamos súper positivos Y algo que aprendimos Que muchas veces Escuchamos Es a entender Que todo pasa por algo Por algo No salimos a la ruta En la fecha Que teníamos planeado Porque siempre El plan se rompe Y porque por ahí El destino Nos tiene preparado Una aventura distinta Entonces Nos tenemos que acostumbrar A esto A no enojarnos Por ese tipo De situaciones Y a tratar De tomarlo De la mejor forma posible Está infernal El calor Gente No se puede No se puede Es impresionante Lo que cambió La temperatura Miren la señora Ya se está sacando todo Si encima Yo me reabrigo Chicos Lo bueno es que Link en los comentarios En la descripción Del comentario Para los que quieren La coche Remera Y ahí también Tienen el grupo De Telegram Tienen las Acochoborras Hay un montón De información Siempre Nos pueden seguir En Facebook Que subimos Todo lo que hacemos Más actual Señora ¿Está brava la calor? Las cachas Están bravas ¿También? La calor Y el dolor ¿Vos sabés que las siento Y me las imagino ¿Viste cuando pasás Mucho tiempo en el agua Que se te arrugan los dedos? Dios mío No, no quiero imaginarme No, no Pero imagínate Lo siento Que las cachitas mías Deben estar todas Medias así arrugaditas Ya está ¿Por qué? ¿Con todos estos años juntos? Es muy O sea Una pasita duoda Las voy a tener Miren a la señora Con esos movimientos tácticos Pasa por debajo del alambre Mira que no se enganche Y no está por robar choclo ¿Eh? Se va a escabullir Entre los choclos Sí, lo logró la señora Logró Encontrar su baño Y le tenemos que presentar Oficialmente A la mascota A Dino Bueno, ya lo vieron En el video De que fuimos Ahí a Buenos Aires Pero acá se lo presentamos Oficialmente Con su casquito Con protección Viene acá arriba Disfrutando Del viaje Del calor La moto La verdad que viene De 10 A pesar de que tenemos El viento Total Totalmente En contra Venimos en cuarta A 70 kilómetros De GPS Viene un poco más cargada De lo habitual Porque tenemos carpa nueva Que después se la vamos a mostrar Y es un poquito más pesada Y la tenemos dividida en dos partes Ya nos refrescamos un poco Nos tomamos un Gatorade Ahí Nos comimos un sanguchito Bien, bien, bien Fresquito Pero Mientras estábamos ahí Tomando algo Y comiendo Tomando algo Comiendo Y tomando decisiones Sí Y tomando decisiones Una vez más El plan Se volvió a romper Cambiamos Totalmente De destino Ahí Hablando con un amigo Eh Nos empezó a dar Unas recomendaciones Porque Eh En la reserva Ahí en Vallecito Los últimos kilómetros Son De ripio Un ripio Eh Jodido Un ripio Un camino que hay que respetar Y Más o menos Sacamos la cuenta De los kilómetros Que nos falta Que son más de 200 Vamos a llegar de noche Primero El riesgo De hacer ese camino De noche No vale la pena La idea era pasar la navidad Ahí En carpa Comiendo algo Al estilo Bien ranchando Como hacen los acochos siempre Ahora vamos para otro Para otro destino Gente Estamos ante un Momento muy importante Miren No falta nada Vamos a cumplir Los 50 mil kilómetros En La Iborre Y en ruta En viaje Gente Vamos Vamos que tiene que cambiar Ese número Y Mira 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 Como pasa 50 mil kilómetros Gente 50 mil kilómetros No lo podemos creer No lo podemos creer La verdad Yo en lo particular Estoy muy Muy feliz 50 mil kilómetros No me quiero imaginar El día que lleguemos A los 100 mil ¿Se imaginan llegar A los 100 mil kilómetros Con la IA R Y que sean todos De pura Pura aventura La verdad Nada Que decirle A esta A esta pequeña A esta pequeña bestia Con su disfraz de viajera Como le decimos siempre La verdad Totalmente agradecido Porque siempre Siempre Nos llevó A donde quisimos Wow Gente Miren que hemos pasado Calor en el desierto Santiago del Estero Hemos ido a la tarde Hoy está Pesadísimo Un buen consejo Siempre Llevar agua Otra Mojarse todo ¿Te sentís muy mal? Sí ¿Te bajó la presión? ¿O se te subió? No La presión Se bajó Baja Gente Estamos en Santa Rosa De Calamuchita Y si estamos en Santa Rosa De Calamuchita Ya se deben imaginar A quien venimos a visitar A este súper súper amigo Que queremos Tanto 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 ¿Crees que van a saber? No sé A ver Le dejamos una pista La flaca No hace mucho Le comió Un tomate Hace ruido El horquillón ¿No? Me parece que sí Estoy escuchando Ñaca 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 Hola Hola ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Juan? ¿Qué haces? ¿Sinvergüenza? Buen día Buen día gente Estamos dejando atrás Estamos dejando atrás A Santa Rosa De Calamuchita Pasamos dos días Increíbles Pasamos la Navidad Junto al señor De la 48 Y Marcelo El dueño De la casa Donde nos hospedamos La idea La idea era Seguir el sábado Hacia los vallecitos Pero no pudo ser Porque el viernes Después de festejar La Navidad Eso me agarró Una terrible descompostura Yo padezco De migraña Y me atacó Durante la noche La migraña Con vómitos Lo cual nos permitió El sábado Continuar ruta Así que el sábado Nos quedamos descansando Acá en la casa De Marcelo Darles las gracias A Marce A los Marce Al señor de la 48 Y al otro Marcelo Que nos invitaron Que compartimos Un momento espectacular Hicieron un asado Que estaba mortal Riñones, achura El acocho No comió nada De eso Que no le gusta No, no Me comió la costillita Ahora nos quedan 72 kilómetros Para llegar Al destino De los cuales La gran parte Son ripio Y por lo que no han contado No es un ripio Fácil Llegamos al ripio Gente Llegamos, llegamos Supuestamente Ahora nos quedan 54 kilómetros Hasta ahora el camino Viene Más o menos Hay muchas piedras Mucha arenilla suelta Vamos que vos podés 50.000 kilómetros No es nada Vamos Vamos que vos podés Vamos Tiling Vamos Tiling Pero qué bonito camino Miren lo que son Miren lo que son las pirca Esas Acá estamos llevando Tipo una despensa Así que esto está bueno Para saber Que acá pueden conseguir Que dice Artesanía Empanada de cabrito Picada Cerveza Coca Fanta Spray Pastelitos Pastelitos Ahí está Muy bueno Es para tener en cuenta Qué bonito Esta parte se puso un poquito más Más complicada Más que nada las subidas y las bajadas Mirá lo que es ese paisaje por favor Chicos Jajajajajajajaja No, 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 no. Nos faltan 20 kilómetros, 19 kilómetros para llegar. Venimos lentos, despacito, disfrutando del paisaje y también despacito por esto. No sé si se va la cámara, pero hay partes que están bastante golpeadas. Pero lo más importante que es hermoso, hermoso el camino. ¡Hala, mierda! Arriba, agarrate. En esta ocasión nos tenemos que tirar los dos hacia adelante. La flaca me está abrazando y los dos nos tiramos hacia adelante, a la parte delantera de la moto. Y ahí volvemos hacia atrás. Porque al tener tanto peso, más peso atrás obviamente, adelante se pone más liviana. Y si rebota, si la rueda rebota en el aire, perdemos totalmente el control. Ya no ha pasado y nos desequilibramos. Nosotros veníamos de allá para allá y miren cómo quedó la moto. De allá veníamos nosotros, pero miren lo que es todo el camino. Y veníamos re bien, pero bueno, en una, piedrita para un lado, piedrita para el otro, derecha, izquierda, izquierda, derecha. Ahí está el huellón. Tiramos paso y terminamos para el otro lado. Por suerte, el mandril, que maneja como los dioses ahí, la pudo pilotear, puso patita para acá, para allá. Yo me quedé durita, pero sí. Ahí como, ahí es donde saltó. Ahí y ahí dimos la vuelta. Y bueno. Ahora bueno. Vamos a dar vuelta y a empujar la moto. Si no pasa esto, no es aventura. A ver si puedo, si no bajo del todo. Voy a intentar girar la moto y ver si puedo subir de acá. Si no me bajo de allá hasta abajo y voy. Creo que se aguanta esta moto. No, 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 ahí está. Ahí está. A ver. Vamos. Vamos que no puede. No soy la cabra de Salgo, pero soy la Yamaha de los acochos. Vamos, vamos. ¡Sí! ¡Wow! ¡Dale, Tilín! Ahora lo que se pone bravo es la subida. La subida con traje y con todo. ¡Ay, por favor! ¿Está quitada, señora? Sí, no voy a hablar mucho. No es largo el tramo, pero es muy empinado. Nos queda la segunda parte ahora. Encara, encara, encara. Que no floje. Hacia adelante, Beni. Vamos. Claro, el tema sube, sube, pero cuando... Empieza a rebotar. Hacia adelante, una piedra y otra y chau. ¡Aaah! Esto sí que es divertido. Nos quejamos, pero nos gusta. Así somos, gente. En esto no te aburrís. Se te pasa el sueño, se te pasa el hambre. Ah, no, tenés todos los sentidos ahí a full. Y aparte vas haciendo ejercicio porque apretá la panza, apretá los glúteos, apretá los pechos, el hombro, el cuello. Y las piernas. Cuando frenaste... Llegás con una contractura. Cuando te pregunta, ¿por qué usted tiene las cachas tan firmes? Porque ando en moto en ripio. ¿Eh? Ah, ¿y qué tiene que ver? ¡Ah! Usted no sabe cómo hay que apretar las cachas cuando va el moto. ¡Mmm! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale! Dale que has hecho osper cosa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale que es nada! ¡Se escucha la fuerza, mamita, que haces! ¡Vamos, vamos! ¡Le di poder hasta con las cachas! ¡Vos no sentía acá atrás porque yo veo la rueda tuya que va para todos lados y acá atrás vas para el otro costado. ¡Vamos, vamos! ¡Dale! ¡Sí! ¡Qué subida! ¡Qué subida! ¡Vamos! 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 ¡Otra! ¿Eso viste todo esto? ¡Esta también! ¡Esa! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Horrible! ¡Es increíble! ¡Es increíble esta moto! ¡La verdad es que es increíble esta moto! ¡Por favor! ¡Esta no la vamos a subir! Porque veníamos de ahí y no se va a alcanzar a ver. Pero esa es bastante empinada. Y veníamos muy despacio. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Bajé! ¿En la subida y en la baja? En la subida y en la baja. Bajé, le estoy llevando a su campera. Esto es así. ¡Es que se enojó Dino! Bueno, gente. Al fin, al fin llegamos. Ya estamos acá. Llegamos. ¡Qué viaje! Después de ese camino, después de ese ripio, después del calor que pasamos en ruta. De la descompostura. De la migraña. Bueno, después de haber festejado Navidad con los dos Marcelos. Ahora sí podemos decir que estamos acá. Que llegamos al destino que queríamos llegar hace dos días atrás. Así que, gente. ¡Bienvenidos a Vallecitos! Hagan fuerza desde su casa. Acá ya la moto ya no tiene fuerza. Sí, sí, sí. Falta un poco, falta un poco. ¡Vamos, vamos! Puedo más. Puedo más gente. Eso que hicimos, ni la mitad. Está re alto. Falta la peor parte.